La vez que me voy a dar un hombre de mi cabrero Y me voy a dar un hombre de mi cabrero Y me voy a dar un hombre de mi cabrero Por el que me muero, si me puse el sabor A tus besos, a tu cabrero Y a usted que te enamor Por lo que me voy a dar un hombre de mi cabrero Por lo que me voy a dar un hombre de mi cabrero Tengo un poco para que no voy a proteger sie series La que viene Tengo un poco q Quiero Te quiero q Porque me he muerto sin Quelque Sufes que Ah, me alegro, yo sé que te amo, cuando no me pongo la canción ¿Por qué te quiero? Sí, te quiero, porque puedo ser los amores de tus besos Ah, me alegro, yo sé que te amo, cuando no me pongo la canción Ah, me alegro, yo sé que te amo, cuando no me pongo la canción